Y el último mes que tenemos es Adar. Adar tiene la energía de la transformación. Entonces fíjense bien. Amán hizo Goralot, Goralagrá, hizo un gran sorteo en Adar para transformar el destino bueno de Israel en un destino trágico. Por eso él eligió justamente para hacer los purín, para hacer los sorteos, ¿saben qué día eligió? Un siete de Adar. Porque él dijo, el día que Moshe Rabbein no murió es mala suerte para quién? Para Am Israel. Pero lo que él no contaba era que el día de la muerte de Moshe también fue el día de su nacimiento. Entonces Moshe es uno de los sadikim que nació y murió el mismo día y en un tiempo perfecto. ¿Cuánto tiempo vivió Moshe? 120 años. Nació el siete de Adar y murió el siete de Adar. Por eso es que el signo zodiacal que corresponde a este mes es Pisces, que son los dos peces. Representa la vida y representa la muerte. Un pez dirigido hacia el sur, un pez dirigido hacia el norte, que representa la vida y la muerte. En movimientos orientales es el yin yang, el bien y el mal. Entonces, Amán creyó que el siete de Adar era un día negativo para Am Israel, pero no. Es un día ¿qué? Muy positivo para nosotros. Porque de hecho, Jajamim nos dicen que cuando muere un sadik, tiene más poder muerto que vivo. Porque el sadik, justamente, sabemos que el sadik nunca muere. El alma o la energía del sadik sigue permeando este mundo físico, aún después de que su alma se separó de su cuerpo. Dice Rabi Nachman de Breslef que cuando una persona es justa, y vamos a recordar un poquito, que ser un sadik es un justo. Por el mérito de un justo, se pueden perdonar los pecados de toda una generación. ¿Sí estamos? Es un sadik, es una persona muy especial, que a través del control de sus acciones, la rectificación de sus emociones, y la elevación de sus pensamientos, puede conectar con mundos espirituales, y puede bajar de los mundos espirituales a este mundo físico, bendiciones para todas aquellas personas que se aferren a él, al sadik. ¿Y quién más como Moshe, que es conocido en la Kabbalah como Moshe, sadik, yesot, olam? Eso es Moshe. ¿Qué es Moshe? Sadik, yesot, olam. Sadik es el justo, yesot, el fundamento, olam, del mundo. ¿Qué es Moshe? El justo fundamento del mundo. Quiere decir que si el mundo tiene brajá, es por el sadik. Y por eso, antes de comenzar la clase, y seguir hablando, platicando, ¿qué les parece si hacemos una oración? Todos concentrados. Igual si no alcanzan la luminaria, no pasa nada. Vamos a encender una por todo el camino, 24 horas. ¿Estamos? Noru Hashem. Este es un día muy especial. Purim se acerca, pero hay que ignorar las zonas del tiempo donde tenemos gran conexión. Después yo les puedo pasar la oración, de hecho creo que ya la tenemos en la página web. La oración que voy a realizar para invocar el alma de Moshe, para despertarla. Que quede claro, no es que estemos nosotros alabando a Moshe como si fuera un Dios. Simplemente estamos conectando con el mérito y con la energía que él dejó. Imagínense un día como este, hace aproximadamente 3.000 años, Moshe nació y se despidió. Y se dice, según los libros de Kabbalah, que cuando una persona fallece, se va de este mundo físico, cada año su Neshama, ¿qué pasa? Retorna a este mundo físico. Y cuando él retorna a este mundo y nosotros pronunciamos su nombre, y el nombre de su madre, entonces Moshe nos asiste desde el lugar donde nosotros le estemos llamando. Entonces imagínense lo que vamos a realizar en estos momentos. Por favor, vamos a concentrarnos. Miren, esto ya lo sabemos. ¿Cómo se dice, este objeto, cómo se dice en hebreo? Se dice Ner, Ner, que está escrito con las letras Nun y Resh. Nun es Nefesh. Resh es Ruach. Y la flama es la Neshama. Entonces, yo en el momento de pronunciar el nombre de Moshe y encender esta luminaria, ¿qué estoy haciendo? Atrayendo el Nefesh, atrayendo el Ruach y atrayendo la Neshama. Por lo tanto, la flama que quede encendida durante las próximas 24 horas va a irradiar energías de bendiciones del gran Tzaditya Sodaulam. ¿Estamos? Entonces, vamos a concentrarnos todos. Vamos a conectar con nuestro gran maestro Moshe Rabbeinu Sujilulá. Cerramos los ojos. Ok, vamos a visualizar el nombre de Moshe. ¿Cuál es el nombre de Moshe? Y vamos a vibrar letra por letra para despertar su Sehut. Vamos a tratar de visualizar las letras. Esto es para activar el nombre de Moshe. Vibramos, respirando profundamente y exhalando. Visualizamos la letra Shin. La letra Hei. Hei. Escuchamos. He aquí que estoy encendiendo esta luminaria para el descanso y la elevación del alma de mi maestro Moshe Rabbeinu Ben Yochebet. Que sea tu voluntad ante ti, Hashem nuestro Dios, y el Dios de nuestros antepasados. Que todas mis buenas obras, ya sean en Machshaba, Dibur, Maaseh, en pensamiento, discurso o acción, sean para mérito y descanso y elevación de las almas de Am Israel. En especial, por la Neshama de Moshe Rabbeinu, que sea tu voluntad, que sus almas sean atadas a los guijarros de la vida. Amén. Amén. Amén.